Música Vamos a reconocer a más compañeros Yo la verdad me siento muy a gusto, muy contento Más que haciendo mi labor como JS Brindándole todo el apoyo a mis compañeros Porque sin ellos yo no soy nadie Yo en realidad les soy sincero Gracias a ellos he podido tener un buen servicio Y gracias a ellos hemos tenido el compromiso De poner en alto a control Para que por ejemplo mi SPOC Recomienda control a donde sea Porque es una seguridad privada Que hemos estado demostrando Que sabemos trabajar y sabemos llevar nuestras consignas Tanto locales como generales Y la verdad me siento orgulloso de estar en control Y la verdad nunca pensé que me van a dar reconocimiento La verdad si estoy muy contento, muy feliz Muchísimas gracias y que sigan con estos logros. Gracias. Pues, este, muy orgullosa, este, mi primer reconocimiento y, pues, hay que darle para adelante, ¿no? Seguir todavía con ustedes, esperemos. Claro, claro, claro. Seguir más años con ustedes. Muchas gracias. Pues, muy emocionada, como hayan reconocido, tengo buenos compañeros, somos un grupo de dos. Ellos me han apoyado, muchas gracias a ellos es que se pudo lograr esto. Un poco, estaba un poco la cima del pie, pero ahí seguimos. Y muchas gracias. Es un honor, ¿no?, para nosotros poderte reconocer el día de hoy. Y que nos platiques, o sea, ¿cómo te sientes, cómo te sientes hoy de ser reconocido con nuestros demás compañeros aquí en las oficinas de control? Buenos días a todos. Estoy muy contento. Es primera vez que me reconocen. He venido a, no a varios eventos, pero sí he venido. Pero, esta es primera vez y espero que no sea la primera vez. Vendrán más. Y felicidades a todos. Para los atrás. Vendrán más. Vendrán más. Gracias por ver el video.